Dar comienzo a las 10 de la mañana, primero con lo que es la actividad de revista de tropas por parte del señor Intendente y el señor Gobernador, posteriormente las estrofas del himno nacional argentino, en este caso teniendo como protagonista al tenor cordobés Ariel Petornieri y posteriormente hay una oración a cargo del señor Obispo o el representante que para la ocasión él designe y de inmediato se da inicio al desfile donde van a participar un número realmente importante de fuerzas militares provenientes de distintos lugares de la provincia y del país donde calculamos que más de 2.000 efectivos van a tomar parte además de todas las agrupaciones civiles que hoy conviven en nuestra ciudad y a las cuales en forma conjunta con lo que es ceremonial del municipio vamos a acordar un mecanismo de trabajo para darle participación a todas y convocatorias a todos aquellos que tengan realmente interés en participar de este motivo acto del 9 de julio que el señor Gobernador ha determinado que lo quiere hacer en su ciudad y bueno, eso para nosotros es realmente un compromiso más que importante que él haya elegido que a la finalización de lo que es su tercer mandato como gobernador de la provincia estemos realizando un desfile por pedido de él en su ciudad y queremos que esto tenga las características de una gran fiesta popular ¿Cuántas personas van a participar? ¿Cuántas personas? Duración estimada Entendemos que esto va a estar entre 2 horas, 2 horas y media ¿Y cuántas personas van a estar participando? Más de 2.000 personas van a estar participando y estamos viendo de que creemos que más de 30.000 personas se van a llegar a las inmediaciones de lo que es el parque del centro cívico para poder presenciar lo que entendemos va a ser una de las manifestaciones cívicas más importantes de los últimos años y en víspera de lo que es el festejo del vicestenario ¿no es cierto? del 9 de julio